Regresando a noticias locales, dos personas murieron luego de un accidente vehicular en Alice. El accidente ocurrió poco antes de las 8 de anoche en el camino 2507 a unas 3 millas al oeste de Alice. Investigadores con DPS dicen que un vehículo que manejaba en dirección sur invadió el carril contrario y chocó contra otro vehículo. Las dos personas que viajaban en el vehículo que invadió el carril opuesto murieron. El accidente sigue bajo investigación.